una aventura con este tracker de avispa estamos preparados aquí y nos va a mostrar listos para la pesca y hay perrito nuevo y ahí está el cumaralito vean cómo bajó está sabroso bueno engancharon la primera el paseo con lluvia pero vea el pique si hay hay un pajarín esa vaina vale vale rapita buena muchachos con pajarín señuelo ya ya hubo pesca bien padre aguacero y con aguacero en esto bueno trata que un agujetico qué bonito espectacular ahí ya ahí quedamos que hizo dos ataques muy lindos agarrarlo por el ladito eso no pasa nada mira esa belleza si por eso es que no se fue suelto liberadito qué belleza agujeto qué buena buena rapita buena avispa buena bueno 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 buena 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 excelente buena avispa bueno ¿Eh? ¿Eh? ¿No? ¡Aga el link! ¿Dónde te va atrás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ? esta enterita deja con calma ¿está grabando? si estaba grabando estaba grabando cuando me atacó levantatela, agarro un poquito se metió por debajo ay no le creo ay no le creo vale, vale papi, vale, ya estaba acá buena bien papi, cierra, no hay nada más que hacer si, no sé qué pasó no le creo vamos por los revites, con los taponazos hubo pique ya, ya, tranquilo qué es, qué es, un payarín un bagrecito no sé no se déjame un acujeto ah no, una payara una payara de 80 libras payara es payara ah no muy bien muy bien buena jajajaja que severo sarta oiga que no es para eso niña sí señores ven, pásame el grip si quieres o usted filme usted filme, sí ven, te la paso por acá vean, una payarita una payara sacada por el gordo sí señores muy bien ay qué buena buena está un poquito para abajo pero bien ahí esa es una payarita sacada por el gordo la hora de las payaras estábamos hablando siempre que manipule los peces grip contra el bote y el pez así ajá si te cabecea sí pega contra el bote y se va y no te va a lesionar claro ya excelente y tienes el dedo aquí sí, entiendo afuera Rafa para medir todo tuyo gordo los 85 centímetros miren esta belleza qué bonita qué belleza vamos a medirla que no da la talla pero vamos a medirla porque ajá porque ajá porque ajá quieta niña quieta niña quieta niña quieta niña estíralo ahí dio 50 50 la punta de la cola y 48 a la base a la base la liberación adiós muy buena qué belleza aire muy chau muy bien buena pared esa es buena Rafa gracias ahora sí ya empezamos parece bagre enganchado en la boca sí señor un bagre velo qué belleza qué belleza vean vean en las bocas ah bonito quieto quieto niña se salió qué belleza no es mucho pescador miren miren madre con señuelo miren qué belleza miren qué bello con señuelo muy bien muchas gracias con señuelo la primera captura en las bocas adiós muy bien muy crack muy muy crack muchas gracias por traernos mucho demonio sí sí el que sabe sabe muchachos yo sigo chacho es un rayadito y saltó pequeñito bonito por fin se desbranqueó no piques y es que eso fue solo ponerle presión y ya mire 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 allá Rafa epa no con un amarillito aquí estoy más para acá no es muy blandita acá está duro está bueno no lo sacas no lo sacas nada espérate que te pongo pequeño está más grande que todo esto no acaba sí con una vaina ok buena dios mío que belleza que belleza por fin me desfagué hijo de madre vamos a irle amigos la liberación primer pagrecito de hoy en las bocas con señuelo lanzando hacia la orilla una belleza uff la roncó una bueno equipo muy bien muy bien Rafa buena avispa muy bien avispa está armando allí avispa maestros de la acroacia muchachos parecía el mismo y está de un anzuelito sí no calma está más grande ya ya otro muchachos oye yo creo que es el mismo sí se los juro vamos a ver en ese puntico rojo en la letra en las fotos sabemos en el 53 53 a la base y 57 a la cola completico vamos a liberarlo se fue muy buena ya nos tiene atendidos y 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